Bienvenidos a MDT Informa. A continuación te presento el desarrollo de las principales actividades que cumplimos en esta semana. Comenzamos contándote que con el objetivo de atender requerimientos en materia laboral, la ministra de trabajo Ivonne Núñez recibió a los representantes de trabajadores, extrabajadores y jubilados de Gamavisión, con quienes dialogó en búsqueda de soluciones a sus conflictos laborales. Además, 90 trabajadores de la Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del Cantón La Tacunga se beneficiaron con la suscripción del primer contrato colectivo entre las autoridades y el Comité Único de Trabajadores. El documento contempla estabilidad, jornadas de trabajo, incrementos salariales, entre otros beneficios. Asimismo, a través de la Dirección de Seguridad de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, desarrollamos el webinar gratuito sobre la pérdida de audición relacionada al trabajo, en donde 1,115 responsables de la gestión de prevención y de riesgos laborales, trabajadores y representantes legales se capacitaron para comprender y abordar sus riesgos, desarrollar medidas preventivas, promover entornos seguros y mejorar la salud auditiva de los trabajadores. Finalmente, invitamos al sector privado a participar en el curso virtual Empresa Segura Líder en Tolerancia Cero frente a la Violencia contra las Mujeres. Para inscribirte debes hacerlo a través del correo electrónico grupos-prioritarios-arrobatrabajo.gob.es o comunicarte al 023-814-000 extensión 10830. Mantente siempre informado con nuestras noticias en MDT Informa. Nos vemos la siguiente semana.